Y ahí está Jorge, ¿no? Liqueadas, pero, Polo, no, que liqueas tal. Háblame de liquear, tío. Háblame de liquear, brodel. Bro, por favor. Si un tío está entrenando ya en un equipo, ¿significa que ya está en el equipo? ¿Quedaría un equipo completo en porcinos? Sí. ¿Ahora en pío qué? ¿No tienes portero en pío? A lo mejor está en el pack. Marbriones. Pero lo que está claro aquí es que no se van a ir al draft sin porteros. Eso es una barbaridad, irse al draft sin porteros. Acordaos de lo que os he estado yo avisando hace muchísimo tiempo ya el tema de negociaciones, que no sea una edad y vuelta. Juro que me la bajaría que flipas, ¿eh? Vídeos de porcinos y tal, de uno entrenando con otro y después se da y es tan obvio todo. Quiere muchísimo la gracia, la verdad. Pero bueno. Porcinos quiere millones para fichar a Carbó. Si hay millones de por medio, puede que lo hagan. Bueno, se ha filtrado varias cosas de posibles fichajes, ¿no? Esto se ha visto, creo que era Jorge Ibañez entrenando en porcinos, ¿no? Entonces, si eso es lo que se dice y lo que se habla, no sé si te da la noticia por ahí. Cena de pío. Cena de pío. Esto es acabando la cintita con pío. Pablo Gómez. ¿Quién está por aquí? A ver. Esto es reciente, ¿no? Me imagino. Esto es de ahora. Las 12 y 15 am. Esto es de ahora, ¿no? ¿Quién está por aquí? A ver. Mon Gil. El ex-míster, ¿no? Este es el chaval nuevo que estuvo con Mon Gil ahí en India, ¿no? El Aridai, ¿no? Aridai. Aridai. Ropero. Coquita. Él no sé quién es exactamente. Este creo que es Mini Bartu, ¿no? Mejor quién no está. ¿Quién no está? Ya, pero a ver. Tampoco aquí la foto se ve mucho, ¿no? Samper. No, esto no es Samper. El del centro es el Ficio. El Ficio. Él es el Ficio, ¿no? Tarner. No, Tarner no está. Y los de aquí al fondo no los conozco, la verdad. No los conozco. ¿Has visto lo de Jorge en porcinos? Eso es lo que decía ahora la gente. Claro, es que han grabado este vídeo. ¿Quién ha subido este vídeo? El Prezi no se pierde en entrenamiento. Es que encima lo ha subido el mismo porcino. Es que es una locura. Ahí está también... Jordi, ¿no? Ahí está Ibai. Y ahí está Jorge, ¿no? Ahí se ve a Jorge. Ahí está Jorge. Escucha, sí, sí. Dicen adelante, Jorge. Se parece más a Capi. Pero escuchad. Muy bien, Soriano. La misma voz. Viene adelante, Jorge. La misma voz. Qué bien, Soriano. Jorge Zaytor. Ah, es que se llama Jorge el Zaytor. Ah, vale, vale. Pero se van a fumar abriones por Jorge. Tío, viendo esto, que ya se ha visto entrenar. Bueno, ya lo hemos visto. Está aquí Jorge entrenando. A ver, yo no sé. A ver, aquí mi concepto es, si un tío está ya entrenando con un equipo, significa... O sea, yo creo que vosotros hagáis conclusiones. Si un tío está entrenando ya en un equipo, significa que ya está en el equipo. Si Jorge está entrenando en porcino, significa que Jorge va a jugar en porcino el siguiente split. Mi versión es que, a ver, yo interpretaría que sí. Yo, claro, yo... A ver, si tenemos que usar la lógica, hostia, si ya lo habéis entrenando en un equipo, interpretas que, coño, pues... Ya, ¿por qué? Por lo que se ve, se ha visto entrenar a Jacobo también, pues en Pío. Entonces todo cuadra, ¿no? Pío, Jacobo, Jorge, porcinos, puede haber sido un intercambio. Hablando de intercambios, puede ser, ¿no? A mí me huele que porcinos va a dar a Jacobo y Pío va a dar a Jorge. A ver, esto es lo que podemos interpretar por la lógica, ¿no? Se ha visto a Jacobo entrenar. Dicen, yo no lo he visto. Yo, como no he estado ahí para verlo, no lo he visto. Se rumorea que, o sea, ha visto a Jacobo entrenando en Pío. Y si aquí tenemos imágenes, que encima es que lo sube porcinos esto. Encima lo sube porcinos. ¿Qué es lo que...? Después me ven el Zaytor aquí a decir cosas, ¿sabes? El Zaytor me viene aquí a decir, no, tal, pero, Polo, ¿no te parece que pierde el hype que la mesa no se haga antes o que se haga el mismo día de la mesa? No, no, lo que pierde el hype es que se vea esto. Zaytor, esto es lo que hace que pierda el hype. Malísimo intercambio para Pío, pierde 100%. Y que porcinos le va a dar dinero a Pío por Jorge. ¿Qué tenemos sobre la mesa ahora mismo, chavales? Que está Jorge entrenando con porcinos, o lo hemos visto entrenando, y está Jacobo entrenando con Pío. ¿Os cuadra un intercambio de Jorge por Jacobo? ¿Os cuadra? O sea, es un intercambio lógico. Obviamente, pudiendo poner... A ver, según sabemos, tienen que incluir picks en los intercambios, ¿eh? Los picks se tienen que incluir. Entonces, si es un intercambio de Jacobo por Jorge, hay un pick de por medio, que puede ser pick 1, pick 2. Creo que los dos tienen pick 1 y pick 2. De hecho, lo tenemos aquí. Sí, no, tienen 3 picks. O sea, porcinos tiene 3 picks y Pío tiene pick 1 y pick 2. Entonces, ¿os cuadra que aquí llegara por Jorge Ibáñez Jacobo y que aquí llegara Jorge Ibáñez? A ver, con la plantilla actual de porcinos tendrían ya segundo portero. Jacobo se va. Era un jugador que hemos estado hablando estos días también. Que, coño, que a lo mejor no estaba teniendo los minutos que quisiera o que merecía o que a priori estaba de acuerdo con ellos o estaba a gusto con ellos. Entonces, es posible que le vaya bien un cambio, ¿no? De porcinos a otro equipo que pueda tener más minutos en una posición que a lo mejor le pueda... Pues tenga más opciones de jugar. Y aquí ya te quedarías con Briones y Jorge. Ya son dos. Ya son dos jugadores que tienes de portero. Ya tienes la plaza de portero bien. Tienes a Nico Santos para jugar de punta. O sea, las posiciones las tienes guardadas porque ya tienes a Guti. Tienes a Soriano que pueden jugar atrás. Tienes a Oscar Coy por dentro. Tienes a Nadir. Tienes tal. O sea, estaría un 7 completo con doble portero y con gente en el banquillo correcta también para jugar. Y después, pick 1, pick 2, pick 3 que puedes ir a elegir lo que quieras. Ya tienes los porteros hechos. Tienes que mojar en los porteros del draft que no sabes cómo va a ir. ¿Quedaría un equipo completo en porcinos? Sí. Ahora en Pío, ¿qué? No tienes portero en Pío. No tienes portero aquí. Si se va Jorge, no hay portero. Te tienes que ir al draft a por un portero o dos, que creo que sería arriesgado. Y si no, es que en este intercambio o hay otro intercambio para otro portero para que llegue a Pío. Es lo que decíais muchos. O, a lo mejor, está en el pack Marbriones. Y es Jacobo, Briones, Jorge, millones y pick. O es una fumada completa, lo que estamos diciendo. Y después ya si no es, algún otro portero tiene que estar implicado. Porque dudo que te vayas al draft sin porteros. Es una locura ir al draft sin porteros. ¿Qué robo sería? ¿Qué porro te fumas? O sea, ¿creéis que no puede ser, no? O sea, sería una fumada histórica que se fuera a Briones, se fuera a Jacobo, a Pío. O sea, es una fumada, ¿no? Con Pío. Se viene Arnalota a Pío. Claro, digo por plantear cosas. Demasiada fumada, ¿no? Pío escoge segundo. Claro, y los picks. Es que escucha, es que los picks de Pío son buenos picks, ¿eh? Pick 1, pick 2 y picks de los 4 primeros. Porque están Pío, Rayo, creo que Sainz, ¿no? Sainz tiene un pick alto también que le dio Kuni. Y el barrio. Son picks de los primeros del draft. Entonces, ¿quién te dice a ti que en Porcinos no han detectado uno o dos jugadores que necesiten y quieran pillar sí o sí? Y acordaos que suele hacer bastante buenos drafts gente de Porcinos porque ya hizo un buen draft y se ha demostrado con el tiempo que con Oscar Coy, Nico Santos, tal, han hecho un buen draft. Ya se demostró. A lo mejor han detectado a alguien en el draft que son muy buenos y quieren pick a Abloid, necesitaban un pick tempranero y han decidido jugar con opciones de este tipo para pillar picks prontos. Y Pío, que está haciendo un super equipo, porque es la verdad, está haciendo un super equipo, pues le interesa cambiar por picks y asegurarse jugadores que le van a rendir y no arriesgarse ir al draft. Puede ser, ¿eh? Hay solo pollitos aquí, no entiendo cómo hablan como si Jorge fuera mejor que Briones. ¿De qué estamos hablando? Jorge es menos que Jacobo. Bueno, yo digo la planteamiento por ver que, coño, al final se está jugando Pío y Porcinos. Ahora, ¿otras cosas que podrían entrar aquí? Pues a lo mejor, pues nada, es simplemente un cambio de pick por pick y Jacobo por Jorge y pick. Se queda en eso y después, pues Pío está... Bueno, Pío también que tiene picks tempraneros, ojo, que a lo mejor estaría jugando con el pick 2 más que con el pick 1. Tú para negociar tienes que negociar con el pick, entonces pick 1 y pick 2 están ahí en medio y un pick 1 de Pío vale mucho más que un pick 1 de Porcinos, por ejemplo, que está más abajo en la tabla o al medio o lo que sea. Pero lo que está claro aquí es que no se van a ir al draft sin porteros. Eso es una barbaridad, irte al draft sin porteros. Si hay una negociación, tiene que estar de por medio los picks. Puede ser préstamo como Coquita con Plubins. Ahora, también os digo, acordaos de lo que os he estado yo avisando hace muchísimo tiempo ya el tema de negociaciones, que no sea unida y vuelta. Y que después se pacte que en el mercado de enero pueda volver Ibáñez a Pío o pueda volver Jacobo a Porcinos, que no lo sabemos. Viendo ya estas cosas que se han filtrado, a mí me la bajaría mucho si las únicas cosas que pasaran en la mesa, que yo creo que van a pasar más, que cosas de este estilo fueran las únicas que pasarían. Cosas que ya se está rumoreando y filtrando, que fueran las únicas que van a pasar en la mesa. Os lo juro que me la bajaría que flipas. O sea, yo espero que en la mesa, cosas que incluso yo no se pasen, cosas que a mí se me han comentado de posibles opciones pasen y tal, porque si no me la bajas que flipas. Yo como espectador, que ya se liqueara esto y vídeos de Porcinos y tal, de uno entrando con otro y después se da y es tan obvio todo, pierde muchísimo la gracia, la verdad. Pero bueno. Porcinos quiere millones para fichar a Carbó, si hay millones de por medio puede que lo hagan. Eso es lo que te diga yo. Claro, es que aquí es pick, jugador y millones. La gente dirá, no, esto es una burrada porque Jorge es mejor para Pío que Jacobo para Pío. O sea, pero si hay dinero de por medio, si hay dinero de por medio o si Porcinos está metiendo dinero o Pío está metiendo dinero, olvídate. Ya con el dinero cambia todo. Claro, Ibai posiblemente hay que ir a pasta. Yo es que lo dije, Porcinos ahora mismo, y la gente dirá, no, que sí, que Porcinos en el Madrid. No, no, pero Porcinos tiene un equipo ahora mismo que no lo necesita. Si ves el equipo, realmente mejorarlo mucho más, puedes complementarlo, pero mejorarlo que decir, va a entrar un jugador que va a ser una bomba, como no lo encuentres en el draft, es muy difícil mejorar con el resto de jugadores que hay en la Kings que puedan ser opciones de intercambio. Es muy difícil mejorar este equipo. Sí, te puedes traer a Carbó, sí. Te puedes traer a Beguer, sí. Te puedes traer a Edgar, sí. Te puedes traer a tal, obviamente sí. Pero no va a pasar. Es muy difícil que pasen estas cosas, ¿no? Para hacer este super equipo ya te vas a diciembre a ficharlos ya de clausulazo y que no tienes que negociar con nadie. Coño, curioso el caso, queda la puerta abierta, ¿qué puede pasar más con Pío y Porcinos? Porque yo creo que es un intercambio que va a haber, si es que este es el intercambio, pero a lo mejor el intercambio son por otras cosas. Pero a priori todo tiene pinta que es un intercambio de estos y ya vamos a ver que si meten picks y meten dinero. Queda la puerta abierta.